¡Hola a todos! Espero que estén muy, pero muy bien. Acá está David, por si se les hace raro que ahí esté alguien. ¡Feliz Navidad a todos! En verdad, que sea súper especial para ustedes, que estén al lado de su familia, de sus seres queridos, y en verdad es algo hermoso. A mí me encanta la Navidad, porque celebramos que nació Jesús, y ustedes saben que Jesús es mi salvador, es mi Señor, es mi todo, entonces es como que ¡guau! La época del año más chida. Bueno, también Pascua. Me encanta la Pascua, pero este... Ahí está David. Ahí con su regalo de Navidad. Bueno, pues, el video de hoy es una colaboración, sí, 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 con otras mexicanas. En la descripción, pásenle a la descripción para que ustedes vean los videos de ellas. Las otras mexicanas y yo vamos a estar... vamos a estar contando sobre cómo fue nuestra Navidad, nuestra primera Navidad en el extranjero, en los diferentes países en los que estamos, así que espero que les guste este video y quédense a verlo. Mi primera Navidad fue después de que conocí a David por primera vez. Él fue a conocerme a México en el dos mil... en el dos... fue a conocerme a México en el dos mil nueve, y él fue en noviembre, y en diciembre yo vine a verlo, y vine... mi mamá vino conmigo. Entonces pasamos la Navidad aquí, fue... pues sí, fue que ya hace... hace diez años casi, ¡guau! Que estuvimos aquí en nuestra primera Navidad. Una de las grandes diferencias que aquí tienen es que el 25 es el día en que ellos celebran, y pues en México nosotros más bien celebramos el 24, que es la noche buena, que es como que es el día más... este... cuando hacemos la cena, cuando... este... estamos en familia, comemos rico y todo, y aquí no. Bueno, el 24 es como que cualquier otro día, y ya el 25 es cuando ya... es como que la celebración. Me acuerdo que David me levantó temprano para que yo abriera mis regalos. De hecho aquí hay dos tipos de regalos. Los que se abren en la mañana se llama este stocking. Bueno, el stocking es un calcetín grande. Aquí normalmente se da un regalo grande o dos regalos grandes, y los regalos de stocking o de los calcetines son como que detallitos, así, no sé, este, algún llaberito o... o algo así chiquito que tú puedas meter en esos calcetines. Entonces... ¿Qué haces, mi amor? No me deja grabar. ¿Qué haces? Let me record. Chiqui wonky. No me acuerdo ni qué era, la verdad. Este, y sí, este, él estaba muy emocionado, pues, de verme, de verme cuando estaba yo abriendo mis regalos. Y pues sí, eso fue en la mañana, y después de eso, pues, nos alistamos porque hay un servicio especial en la iglesia. Y pues ya fuimos a la iglesia, este, ahí cantaron villancicos, hubo una enseñanza sobre el nacimiento de Jesús y todo, y ese día, pues, como es tradicional de que la gente va a la iglesia, o sea, las iglesias, muchas iglesias que a lo mejor no tienen muchas personas, se llenan. La de nosotros, pues, normalmente sí, sí se llena en las mañanas, pero ese día es como que no hay asiento, o sea, no hay asiento. Si tienes que llegar temprano y agarrar asientos porque si no, no vas a alcanzar, o ponen, este, sillas extra para que, pues, todos alcancen asientos. El servicio en sí es para toda la familia. Normalmente, bueno, en la iglesia, en la iglesia cristiana, a veces, este, hay clases para niños, en lo que los adultos reciben su, su enseñanza, pero la diferencia es que en Navidad es un servicio para todos, 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 todos. Entonces, lo que hace, al menos en la iglesia a la que vamos, lo que hace nuestro pastor es que él da la enseñanza como que muy simple y muy así interactiva para que los niños que estén ahí, pues, también puedan, pues, quedarse, ¿verdad? Para que no se aburran y también reciban enseñanza, pues, junto con sus papás. Ya, pues, se acaba el servicio, regresamos a la casa y de ahí es lo que es la cena, la cena de... ¿Qué haces, mi amor? ¿Eh? Pues, tradicionalmente, aquí es el pavo, aunque también se puede hacer como roast beef o se puede hacer pollo rostizado o lo que sea, rostizado. Y ya con su... es como tipo roast dinner, la tradicional roast dinner que comen aquí, pero la diferencia es de que le ponen, este, salsa de arándanos y hay unas cositas que se llaman coles de Bruselas que son, este, como repollitos así chiquitos, así bien bonitos. El pudín que es de Navidad, el pudín navideño o el pastel de Navidad que se hacen así con muchas pasas, con arándanos, con canela, o sea, ya saben, con esos sabores navideños así bien ricos y también tiene... tiene alcohol. El pudín de Navidad tiene alcohol. Y... y pues ya le echan crema, entonces eso sería lo que es el... pues sí, el postre. Y ya después se va toda la familia junta a la sala y pues abren sus regalos, abren los regalos ya... ya grandes, ya los regalos en serio. Y este... y pues sí, todos juntos, los abren juntos y pues ya después, pues ya la familia pues relaxa. A lo mejor van a jugar, este, juegos de mesa o a lo mejor se ponen a ver la tele, no sé, ahí por ahí. Este, luego ponen programas especiales de Navidad o igual, este, se pueden... bueno, la familia de David, como David toca la guitarra, pues a veces se ponen a cantar canciones navideñas y así. Y está muy padre, la verdad, es algo muy, muy bonito. Igual en México, pues es muy bonito, es muy de familia, pues aquí también. Aunque bueno, varía de familia en familia. Y luego hay familias que a lo mejor no son tan unidas, son un poco más así como que separadas, entonces a lo mejor lo celebran de manera diferente, pero así fue, así fue como celebraron la Navidad, mis suegros. De hecho, creo que tengo fotos, ahí les voy a enseñar unas fotos, luego al final se las puedo poner de, pues sí, de mi primera Navidad aquí y pues sí. Ay, de hecho, esa primera Navidad, en serio, que nevó muchísimo. Para los que no saben o, pues sí, para los que piensan que aquí cada invierno nieva, o sea, no, la verdad es que aquí es muy raro que nieve, que nieve o nieve, no sé cómo se le diga, pero bueno. Es, este, si hace frío aquí y si hace mucho viento así helado y si te cala así en los huesos, pero, pero casi no cae nieve. Y esa, en el 2010, en el 2009, en esa Navidad, fue, en verdad fue una blanca Navidad, o sea, literal. Hubo tanta nieve que no estaba así como, como tanto así, de alto. Y aquí para Inglaterra eso ya está así como que, wow, o sea, todo se para, este, no hay transporte público o no hay trenes, o sea, y la gente se queda en casa. Y en verdad que es así como que, pues, no es para tanto porque hay otros países como, por ejemplo, en Noruega. Saludos, Pame. En Noruega, ahí sí pues cae nieve así como que de, no sé, bastante, de metro o yo qué sé. Y ahí, este, pues, están acostumbrados, ellos, este, ya tienen sus medidas de cómo hacerle para que la vida continúe normalmente. Y aquí no, en serio, literal, cuando ese, ese año, 2009, cayó así como que, pues, ¿qué serían? Como unos 15, 20 centímetros. Y no, ya. O sea, todo se paró, nadie iba al trabajo, o todos estaban en la casa. Y sí, este, realmente yo pensé, como era la primera vez que yo venía aquí, yo dije, ay, de seguro cada invierno neva, ay, qué padre, qué bonito. Porque se ve muy bonita la nieve, o sea, cuando cae y todo. Y este, y no, me dijeron, no, aquí es muy raro que caiga nieve. Y pues sí, eso es algo, un dato curioso que realmente yo pensaba, que aquí siempre nevaba y no, no es cierto. Les pasó algo muy curioso a David y a mi suegra. Bueno, curioso y como que, bueno, ahorita ya se ríen de eso, pero, pero no, en su tiempo fue, fue así como que, ay, no. Ellos venían, venían en el tram, en el tramvía, y pues de repente ya se paró el tramvía y dijeron, ya no podemos continuar porque hay mucha nieve, las vías pues están bloqueadas, entonces, ya, de aquí tienen que irse caminando hasta donde vivan. Entonces, mi suegra y David caminaron, no sé por cuántas horas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Oh, uh, took me about two hours because it was snow, thick. So it was quite a fall. O sea, que estaba cayendo la tormenta de nieve y en eso que dice el tram, ya, no vamos a continuar, no podemos continuar, está cayendo la tormenta. Y tuvieron que irse caminando hasta la casa, en la nieve, en la tormenta, o sea, les tomó dos horas en llegar a la casa y estaban súper cansados ya cuando llegaron porque, pues, aquí caminar en la nieve ya ven, o sea, bueno, los que, los que han experimentado el tener que caminar en la nieve, pues es muy cansado y es hasta peligroso porque luego te puedes resbalar, pero tienes que andar así como que con mucho cuidado y levantando los pies así mucho porque, pues, está la nieve. Y, pues, sí, eso les tocó a David y a mi suegra. Y, sí, esa Navidad, la verdad, yo la recuerdo muy, muy especialmente porque, les digo, fue la típica así blanca Navidad y fue muy, muy diferente, muy bonita. Vimos las diferencias culturales, la comida que es muy, muy diferente aquí en Navidad a la que hay en México. Y aquí, pues, no hay boñuelos, no hay ponche, nada, nada de nada. De hecho, no fue en esa primera Navidad en la que yo les hice ponche, pero fue como a la tercera Navidad. Yo les hice ponche a mis suegros y les encantó, en verdad. Y estaban, qué rico, sabe bien rico a fruta, canela. Creo que eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. En verdad, Dios les bendiga muchísimo. Que Dios los llene de paz, de amor. Y recuerden, en verdad, recuerden que la Navidad es para celebrar el nacimiento de Jesús. Así que no se olviden de celebrar a Jesús. Los regalos, la familia, la comida. Esas son cosas muy, muy bonitas. Pero lo más importante es que Jesús vino y vino a rescatarnos, vino a salvarnos. Y eso es el mejor regalo que todos y cada uno de nosotros podamos recibir. Así que, bueno, los dejo con eso. Y ya, se me cuidan mucho. Dios los bendiga. ¡Feliz Navidad! ¡Y bye! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!